En la mitad de la semana, un gusto que esté aquí en Famarazzi de la Prensa Gráfica. Yo soy Héctor Acosta, como todos los días, aquí le traigo la información más calientita del mundo de los famosos. Le comento de que unas primas de Luis Miguel han puesto una orden judicial en Buenos Aires para identificar a una indigente, donde dicen supuestamente que se trata de la Madre del Sol de México. La denuncia, puesta por las primas de Luis Miguel ante las autoridades argentinas, es un primer intento legal para dar con el paradero de Marcela Basteri, nacida en 1946 en Italia, y de la cual no se sabe nada desde hace muchos años. Las mujeres buscan obtener una muestra de ADN de la indigente que se encuentra ingresada en un hospital para acreditar el lazo consanguíneo, lo que permitiría reclamar a la mujer en caso de que se trate de la Madre de Luis Miguel. Y bueno, si usted es de esos que extrañaban a Sylvester Stallone como Rambo, le comento de que el mismo actor ha subido fotografías a sus redes sociales donde dice que está listo para Rambo 5. Como le dije, a través de las redes sociales, Sylvester anunció que volverá al personaje de Rambo. Esta promete regresar aún más salvaje, así lo dio a conocer por medio de estas dos fotografías que publicó en su cuenta de Instagram. En la primera instantánea se puede observar al protagonista de espaldas con una banda roja en la cabeza y un arma en la mano, mientras está cayendo una fuerte lluvia. Hasta el momento no han dado más detalles de la quinta entrega de la saga de acción, sin embargo, el actor de 72 años como vemos ya se encuentra listo. Y bueno, la prensa española tiene siempre en la mira a Shakira y Gerard Piqué y esta vez se ha sumado un nuevo integrante a este conflicto amoroso que muchos dicen de que va a terminar en separación. En medio de los rumores de separación surge una nueva versión de que apunta de que Gerard Piqué está a punto de estallar, ya que no le agrada la relación que hay entre Shakira y el compatriota de su mujer, el también cantante Maluma. Y es que Piqué no está tan tranquilo de que Maluma ande cerca de Shakira, con quien tiene buena amistad. Lo anterior tiene bastante inquieto al futbolista debido a que hay rumores de que Maluma podría tomar ventaja de su amistad con la colombiana y convertirla en algo más. ¿Será tan capaz de esto Maluma? Vamos a ver. Bueno, todos sabemos de que algunos hombres son más celosos que otros. A ver qué termina con este triángulo entre Shakira, Piqué y Maluma. Yo me despido hasta acá invitándole a todos los hombres a que visiten siempre las barberías de Rufians en cualquiera de sus cuatro sucursales, Metro Centro, Zona Rosa, Plaza Mundo y Multiplaza. Ahí tienen una amplia gama de servicios en todas esas sucursales para que usted las visite y que le hagan un tratamiento, ya sea en su cabello, ya sea en su cara, todo lo que usted necesita para estar, mira, impecable. Yo soy Héctor Acosta, hasta acá con Famarazzi. Nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!